Hoy vamos a conservar la carne, el cerdo y el pollo. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Penélope y el día de hoy les voy a enseñar a conservar las carnes por mucho tiempo. Si te interesa este video, no olvides regalarme un like, suscribirte y comencemos. Vas a necesitar un cuchillo que esté bastante afilado. Aquí tengo una pieza de cerdo. El primer error que cometen a la hora de guardar las carnes es el siguiente. Es que congelan la pieza completa, después la descongelan para usarla y la vuelven a congelar. Error, tienes que pesar cuánto vas a comer. Es ideal tener un peso en casa primordial. Entonces, esto es para hallacas. Yo lo voy a guardar un mes y medio, más o menos. Entonces yo lo voy a picar en trocitos pequeños de hallacas. Ya piqué toda la carne y ustedes pueden proceder a guardarla. En mi caso me gusta aderezarla un poquito, solamente con pimienta y sal. ¿Por qué? Porque queda más gustosita a la hora de cocinarla. A la hora de guardar, les recomiendo que sea o metal o plástico para ir al congelador. Y también es importante que pesen la cantidad que ustedes quieren guardar. Ya saben, está mal congelar y descongelar las carnes. Es mejor tenerlas allí la cantidad que deseen. Yo la voy a congelar totalmente porque son para hallacas y la voy a usar completamente. Pero nada más les estoy enseñando cómo deben conservar estos alimentos. Va al congelador. Todos los envases donde se coloquen tienen que tener tapa. Así que yo voy a utilizar bolsitas, que también es otra opción. Y para mí es mejor porque las bolsitas quedan planitas en el congelador y puedo apilar una arriba de la otra. Voy a meterlo en estas bolsitas. Estas bolsitas las pueden usar y reusar hasta que se rompan. Las puedo usar muchas veces y son de estas que son biodegradables. Es importante que sean así para guardar nuestros alimentos. Uso esto porque los envases me ocupan más espacio. La carne la venden con diferentes cortes. Esta es una carne entera porque la voy a picar para hallacas, obvio. Pero les voy a dar una recomendación. Si lo pican en bistec, el bistec que son las rebanaditas de carne, ustedes son, no sé cuántas comen por persona. Nosotros comemos una por persona. Somos tres, guardamos tres bistecs aparte cada uno. Igual aderezado. Este tipo de carne que viene así grande, que es para asar, yo les recomiendo que la aderecen y la guarden completa. Porque obvio, si van a asar una carne completa, tienen que colocarla completa en el asador. Pero hay tipos de carnes que ya vienen picadas y es recomendable que ustedes tengan sus porciones para no estar congelando y descongelando. Ya les dije, la manera correcta es comprar una carne que esté bastante, bastante fresca y congelarla inmediatamente. Que es lo que estoy haciendo yo con todas estas carnes. Son carnes frescas que voy a congelar inmediatamente. Así que esta la voy a picar también para yaca y la voy a guardar en bolsitas. Listo, ya piqué toda la carne y al igual que el cerdo, lo voy a aderezar con sal y pimienta. Ahora quiero hablarles del pollo. El pollo es increíble a la hora de guardar. Ustedes lo pueden guardar entero o lo pueden guardar en pedazos. Aquí tengo el pollo. Saqué solamente las pechugas con hueso porque me importa cocinarlas con hueso. Yo le quité la piel porque no la voy a necesitar para mis preparaciones. Pero ustedes pueden dejarle la piel si lo desean. Al igual le voy a poner pimienta y sal. Aquí tengo las carnes. Miren lo que yo digo de ahorrar espacio. Porque las pongo planitas en la bolsa y ocupa poco espacio en el congelador. Les digo que la carne dura, la carne de vaca, de vacuno, dura dos meses congelada. Y va a ser intacta después que la descongelen. Va a estar súper bien y no va a perder propiedades. El cerdo dura seis meses congelado. Y tampoco pierde su sabor. Y el pollo dura diez meses congelado. Hay personas que lo han congelado un año y va bien. El pollo para la congelación es súper más ideal si queremos guardar alimentos a largo plazo. Espero que este video te sirva muchísimo. Si te gustó por favor regálame un like. Y si no te has suscrito, no sé qué estás esperando. Suscríbete. Aquí siempre subimos videos. Nos vemos en el próximo Penny Pot. Chao Tripod.